Madre tierra, madre tierra, yo te alabo, madre tierra, que eres el origen de la vida. Madre tierra, madre tierra, yo te alabo, madre tierra, porque eres el origen de la vida. En tus selvas, en tus selvas, tus montañas, donde habita el Espíritu divino. En tus selvas, en tus selvas, tus montañas, donde habita el Espíritu divino. Madre selva, madre selva, yo te alabo, madre selva, porque eres el origen de la vida. Madre selva, madre selva, yo te alabo, madre selva, porque eres el origen de la vida. En tus selvas, en tus selvas, en tus ríos, donde nace el agua pura que bebemos. En tus selvas, en tus nubas, tus montañas, donde nace el aire puro que respiro. Danos fuerza, danos fuerza, danos fuerza, madre selva, danos fuerza, ilumina, ilumina nuestro camino. Danos fuerza, danos fuerza, madre selva, danos fuerza, ilumina, ilumina nuestro camino. Ilumina, ilumina nuestro camino, con tu Espíritu, tu Espíritu divino. Ilumina, ilumina nuestro camino, con tu Espíritu, tu Espíritu divino. Pachamama, con tus aguas cristalinas, limpia, purifica, cuerpo, el Espíritu del hombre. Pachamama, con tus aguas cristalinas, limpia, purifica, cuerpo, el Espíritu del hombre. Al que pide sanación, paz y armonía, al que abre su corazón, a la armonía. Al que pide sanación, paz y armonía, al que abre su corazón, a la alegría.